Durante este acto agradeció el compromiso y desempeño de cada una de las áreas que lo conforman, pues reconoció que dicha entrega se ha visto reflejada en cada uno de los programas y proyectos que han emprendido en el último año. Destacó el arduo trabajo para la atención en situaciones de emergencias como la ocurrida el pasado 7 de septiembre con el terremoto de 8.2, tras lo cual el DIF municipal instaló albergues en los 21 centros de desarrollo comunitario. Precisó que una de las prioridades es la atención de las mujeres, por ello se implementaron talleres de oficios en los EDECOS y cursos no tradicionales como plomería, fontanería y electricidad en beneficio de más de 38.000 personas. Muñoz de Castellanos sostuvo que otro sector vulnerable son los niños, quienes reciben atención mediante las 15 casas infantiles, así como a madres solteras. Sensibles a esta realidad, en el DIF municipal nos sumamos al programa Todos a la Escuela, a través del cual les entregamos calzado, mochilas y útiles escolares para evitar la deserción escolar y retirarnos de situaciones de riesgo como el consumo de drogas. Como presidenta del DIF municipal, puedo constatar que el escenario que viven algunos niños y adolescentes realmente es difícil. De ahí la importancia de la Casa Taller de Artes y Oficios. Sobre este sector señaló que ha sido beneficiado con más de 4 millones de desayunos escolares para 49.000 alumnos, con una inversión de 32 millones de pesos. Al menos 1.000 adultos mayores también son atendidos en la Casa del Abuelo, mientras que en materia de salud de las mujeres, precisó. Para ampliar la cobertura, remodelamos nuestra unidad médica donde llevamos atención médica y odontológica a más de 20.000 personas de colonia alejadas o de difícil acceso este año. Con esto quiero decirles que el DIF municipal va más allá de lo que ocurre en las caulas. Procuramos que nuestro trabajo tenga eco, que genere cambios positivos en las comunidades. Es por eso que participamos en los programas Tu Gobierno, Tu Colonia y Jueves de Audiencia Ciudadana. Resaltó que dicho trabajo se realiza en conjunto con el Estado. Todos los niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad auditiva o intelectual tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de integración en la sociedad. En este espacio hemos dado más de 33.000 sesiones de rehabilitación, 4.130 terapias de lenguaje y más de 200 apones médicos. Se trata de una atención profesional y multidisciplinaria que se fortalece con este tanque de hidroterapia. Con imágenes de Alfredo Gómez e información de Beatriz Cunjama, 10 Noticias.